Dos coronas Cada lloría de la madre Es triste para mí Cada lloría de la madre Que sepa mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca vio lo mejor en ti Así te dejo estarlo en Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me apoyaste a mí Madrecita de mi vida Que tú me apoyaste a mí Madrecita de mi vida Que tú me apoyaste a mí Madrecita de mi vida Que tú me apoyaste a mí Recordando los momentos Que tú me apoyaste a mí Madrecita de mi vida ¿Por qué tú me apoyaste a mí Dos coronas De las canciones que ustedes gustan De las canciones que a mí